¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo! ¡Bueno, señoras y señores, estamos activaditos! ¡Oye, un aplauso! ¡Sí! ¡Sábado de gloria! ¡Sábado de gloria! ¡Muy buenas tardes, George! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes a todos! ¡Ok! ¡Hugo! ¡Hugo es back! ¡Ya, ya! ¡Hay center field! ¡Ok! ¡Hay un center field! ¡Señoras y señores, hoy un orgullo para todos nosotros! ¡La nani en la casa! ¡Míralo aquí! ¡Así es que un aplauso para la nani porque estamos activados! Hoy vamos a tirar las puertas por las ventanas, ¿ok? Tenemos a esta chica Stock Chassis, la reina de los Stock Chassis aquí en Revoluciones por Minuto, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar de la experiencia que tuvo Hugo Unpierre allá en Puerto Rico Que fue vasta experiencia Lo vamos a dejarle porque yo sé que tú tienes muchísimo que decir Vamos también, tenemos una pequeña información de la Mazda Tenemos unas entrevistas que Hugo nos trae que son parapelos, ¿eh? Así es, así es Vamos a compartir con el doctor Alberto Rodríguez Santiago, Dios primero, ¿verdad? Él es el propietario y el conductor de Venenum Racing El auto que sorprendió a todos en el juego de sillas que hubo en la pista de Salinas Hubo un tremendo juego de sillas ahí Se establecieron como seis marcas simultáneamente en la categoría de los Big Block Imports Hasta que el Venenum Racing fue el que, ¿verdad? Estableció el récord como el import más rápido de Puerto Rico con 6.07 segundos Eso es así También a la 1 y 20, usted no se puede perder Premier Financial Solutions nos trae, oye, tremenda información Con una vasta experiencia de 15 años, más de 15 años Así es que usted no se puede perder, ¿ok? Esta entrevista con nuestro amigo Iván de León Que se enfoca en muchísimas cosas hoy Tengo muchas preguntas para él Y yo sé que Hugo, tú tienes porque tú lo necesitas Eso va a ser un tema que no nos agrada mucho, ¿verdad? Pero hay que trabajar con eso Hay que pagar taxes En o antes del día 15 de abril, ¿verdad? Los taxes Ok, Uncle Sam, ¿quién no paga taxes aquí? Todo el mundo paga taxes ¿Eh? Todo el mundo paga taxes Pero ustedes tienen la solución Premier Financial Solutions Tiene la solución para todos tus problemas financieros A la 1 y 20 A la 1 y 20 Ok También vamos a hablar de muchísimas, muchísimas otras cosas Así que tenemos la nani en la casa Yo estoy toda excited Porque hoy la nani está aquí Nani Y yo sé que tuviste tremendo bambea Allá en Puerto Rico Y vamos a saber todo sobre la nani La voy a tener más cerquita todavía Para preguntarle y tenerla en la silla caliente Así es que vamos a un corte Vamos a un corte comercial Y regresamos en breve Que estamos de costa a costa En el día de hoy No te muevas Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las cosas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advanced Auto Y comienza una nueva era de limpieza En Power Recording Specialties Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros de tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Power Recording Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Power Recording Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famosos Es temporada de impuestos Ya hiciste tus taxes Llama ahora al 407 440 1010 Si llegaste de Puerto Rico Recientemente Podemos ayudarte Premier Financial Solutions Ofrece planillas de Puerto Rico Completamente gratis Haz tu cita ahora Premier Financial Solutions Puede asesorarte Y tiene la solución A todos tus problemas financieros Con diferentes programas Que se adaptan A tu vida diaria Arregla tu crédito Planifica tu vida Expertos con más de 15 años De experiencia Pueden ayudarte Según tu situación Consulta Completamente gratis En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Y buscaremos juntos La respuesta Arregla tu crédito Legalmente Y para siempre Llena tus planillas A tiempo ¿Qué esperas? Llama ahora Al 407 440 1010 Premier Financial Solutions Llama ya Hey Estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica con fuel injection Megtech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Megtech Institute Tiene horarios Diburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT Megtech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus controles Mecánica racing Fabricación Engine assembly Combinación Y montura De sistemas turbo Intake manifold Fuel rails Además Winding harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Google Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó una llanta Tiene la goma gastada Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros Y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo De aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos Y montamos Todo tipo de goma Si de goma Y aros se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance Y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Ready's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Ready's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos Realidad En Freddy's Race Cars Además contamos Con el servicio De Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 De Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-200-7911 Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Aquí de vuelta Ya en este Precioso día Sábado de Gloria Oye Y aquí Conversando con la Nani Pero Hugo Vamos a pasar a Hugo ¿Dónde Se escucha Este programa? Por todo el lado Nos escuchamos Hasta en la Conchunchina Hasta en China Hasta en las estaciones de gasolina Hasta en las estaciones de gasolina Ok En la 104.7 FM En el este de Orlando Ajá También nos escuchamos Simultáneamente Estamos en vivo localmente En la grande 1030 AM Y FM En la 104.7 También estamos a través de RadioRPM.com Ajá RacingSignMac.com Ajá En Facebook Y también a través de A Son de Fiebre Por ahí estamos también Todos los sábados A partir de la 1 a la tarde Y aquí estamos Para brindarle a ustedes La más completa información De qué es lo que está pasando En el mundo De la velocidad Bueno El tema que todo el mundo Tiene ¿Qué pasó Hugo? ¿Cómo la pasaste? El tema que todo el mundo Tiene ahora mismo ¿Verdad? ¿Qué pasó en el Festival Import de las Américas? Así mismo El pasado fin de semana En la pista de Salinas ¿Verdad? En la categoría Stream Compact USA vs Puerto Rico Headstop El doctor Arnaldo Rodríguez Santiago En el Zion Venenum Racing Una obra espectacular De la gente de PMS Race Cars En San Lorenzo Logró establecer Totalmente construido Por puertorriqueños Manos Boricua Logró establecer 6.07 segundos 232 millas por rato Ay mamá De paso se convirtió En el import más rápido De Puerto Rico Así es En esa categoría El segundo lugar Fue para el Captain Tweet Racing ¿Verdad? Que Carlos Rivera No pudo conducir Porque tuvo una operación Reciente Y lo Estuvo en los controles Su compañero y amigo Jorge Oso Warbe Quien logró los 6.19 A 226 millas por rato Pero lo interesante Fue ver El juego de sillas Que hubo en esa categoría Cuando se rompió el hielo Cuando Damond Chin Logró los 6.21 Y de ahí en adelante Empezaron Todos los récords A salir ¿No? Sorprendió a todo el mundo El esfuerzo de la gente De Blue Destiny Racing Que establecieron los 6.15 Eso nadie lo esperaba Eso fue el viernes Y de ahí en adelante Siguieron los récords Cayendo ¿No? Vino Isaías Rojas Hizo 6.11 ¡Ay mamá! Después vino Otra vez Blue Destiny Racing Hizo 6.10 Y siguieron cayendo Y cayendo los números Hasta que En las finales De esa categoría Se establecieron los 6.07 De parte de la gente De Veneno Racing Nosotros no podemos Hacer otra cosa Que felicitar No solamente Al doctor Alberto Rodríguez Santiago Sino a todos los que Participaron en el evento Porque la verdad Que no podemos decir Que ninguna de las categorías Estuvo floja La lucha fue bien reñida En todas ellas ¿Verdad? Todavía Nos duele el pecho Se nos infló el pecho Cuando vimos A Omar Gómez El desempeño que tuvo Con la máquina De la Nanny Racing Que estableció De hecho Nueva marca Para la categoría Stochaxis Demostrando El poderío Indiscutible De este proyecto Este estable ¿Verdad? Corta distancia Entre ejes Pero mucho power De la mecánica De Moncho Performance Establecieron 6.93 A 202 Millas por hora Casi En una cajita De zapatos Como dicen los muchachos A Nanny Pero ¿Cómo fue eso chica? ¿Cómo te sientes? Bueno yo feliz y contenta Porque logramos El objetivo Principal ¿Verdad? Principal Exacto Claro Este Y pues Los que estaban allí Saben que la guagua Estaba un poquito indomable Desde el viernes Estaba Bien Iba para arriba Estaba por otro lado Eso es verdad Y pues No pensábamos que La íbamos a poder domar Antes de que acabara el evento Pero pues Dios nos bendijo ¿Verdad? Ay mi madre Yo mal tomo control No son una Ni dos Ni tres Fueron varias fotos Que le sacaron a ese proyecto Levantando la coma Hasta el frente Mucho después De los 330 pies Inclusive En el octavo de millas Increíble El poderío de esa máquina Es correcto Sí De hecho Pues tenemos algo por ahí Bombi Que tiene una cosita por ahí Vamos a cerrarle los ojos A la nani Ahora mira nani Un pequeño obsequio Que le estamos haciendo Aquí a la nani La nani Lo puedes enseñar Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Nani Porque tiene Tiene que verse eso Así Bien Para todas aquellas personas Ay me fui Me caí Sí Bueno Y ahí la tienen Es la nani ¿Verdad? Un pequeño obsequio Que te hacemos Porque sé que te va a encantar Y quiero que lo pongas En un lugar Muy querido Allá En tu casa Cabe señalar Que Yomar Gómez También se destacó Conduciendo Otras máquinas Como el poderoso Auto De La gente De Lobo Moro Sports De Eddie Eddie Soto Una máquina Que tiene 3000 caballos De fuerza Yomar Pues se destacó Corriendo esta máquina También En la categoría De los 8 cilindros Fue sobresaliente La labor Que hicieron Todos los corredores En la Quiz Team Correcto Quien dominó La categoría Fue el Chucky Isback Con 703 A 194 Millas por hora Con Florito Flores En los controles Segundo lugar Fue Víctor Víctor Nieves En la Tsunami Union Con 749 179 Millas por hora El evento Fue dedicado A la No a la memoria Sino Dios mío Dios lo guarde A Rafael Rivera Collazo Rafaelito Postandarte De la De la Con la bandera De los compactos Y los rotativos Una persona Que sembró mucho Para que los compactos Tuvieran el lugar Y el sitial Que tienen hoy No solamente Localmente en Puerto Rico Sino Nacional E internacionalmente Los pudimos honrar Junto Antes de que comenzara La eliminatoria Especial De este evento Inolvidable Para siempre Casa llena Totalmente En la pista De Salinas Correcto Tenemos una llamadita Por ahí Bueno adelante Estás en el aire Aquí Revoluciones por Minuto Buenas tardes Hello Hello Buenas tardes Pero Dios mío ¿Quién será? Se oye Se oye Se oye Se escucha Se escucha Se escucha Míralo Se oye Se oye ¿Cómo estás ustedes? Muy bien Estamos bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Sí Yo estoy muy bien Gracias Yo escuchando ustedes Yo estoy El oyente Yo me lo juro De ustedes El oyente El oyente Seguro que sí Seguro 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 Ya tú tomaste café Mijo Ya me tomé café Y almorché A vos Y ya estamos Mira Mira ¿Y cuándo tú vas a ir Al dentista? ¿Al dentista? Sí ¿Al dentista? ¿Para qué yo voy Para el dentista? Porque tú no tienes Ningún diente Tú tienes solamente Un diente ahí Mira Si te ves bien ¿Con un solo diente? Con un diente Imagínate Si no tengo ninguno ¿Con un diente Me veo bien Imagínate Si no tengo ninguno 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 No te puede comer ¿Eh? ¿Qué qué? Que no te puede comer Jollo ¿Eh? Ah Pollo 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 Es culo ¿Usted come jollo? No Yo no como pollo Bueno Entonces No te puede comer Hay que comer pescadito Pescado Ok Pescadito Y Y Y Y Y Y Muchas gracias Muchas gracias Bueno Acuérdense Que yo soy Jollete Número 1 De ustedes De evolución De por segundo Bye Nos vemos Gracias Muchas gracias Gracias Bueno Continuamos Tenemos otra llamada Compartiendo con ustedes ¿Verdad? Amplia información De qué fue lo que pasó Allí en Salinas No solamente La Nani Logró establecer Una nueva marca Sino que también En la categoría Super Pro Pues Edgar River Junior ¿Verdad? Segunda generación En el deporte Logró ser el ganador De esta categoría Tenemos otra llamada Por el 407-260-0000 Adelante Eso nos dicen Que la tenemos por ahí Yo me imagino Quién es Adelante Estás en el aire Buenas tardes Iván de León ¿Cómo estás? Ave María Shark Esperando el hombre Esperándolo Ok Hola Iván ¿Cómo ha pasado este? ¿Cómo estamos? Toda esta semana ¿Cómo has estado? Muy bien Muy bien Bueno y para darle Un hint Así a todas Las personas ¿Verdad? Premier Financial Solution Y vamos Hoy Premier Vamos a Iván Vamos a De lleno ¿Verdad? Porque tengo Unas preguntas Para ti Rapidito Que fueron enviadas A mí Por texto Y Pues por supuesto Pues tú me las vas A contestar En el día de hoy Y la primera pregunta Que tengo Para Iván De Premier Financial Solutions Es Me mudé De Puerto Rico Para la Florida Y no tengo Plan médico Y no cualifico Para Obamacare ¿Qué opciones Tengo Para mi situación? ¿Qué opciones Ustedes tienen Para eso? Pues mira Básicamente Existen Diferentes Tipos De planes Ok La mejor opción Usualmente Es la opción De Obamacare Pero hay personas Que no solamente No califican Sino que Tal vez Lo que el gobierno Le está dando Para pagar Este plan médico Privado Que eso es Lo que es El Obamacare Es muy Es muy poquito Van a pagar Demasiado Y dicen Mira Honestamente No quiero Plan médico Prefiero pagar La penalidad Prefiero pagar Las multas De los taxes Pero me sale Muy caro Yo nunca había El doctor Y todas Hay diferentes Razones ¿Verdad? Ok Existen dos tipos De planes Aparte De los planes Que son de Como el Florida Blue Mana Ese tipo de planes Que son los que Mayormente se va De Obamacare Ok Hay unos planes Específicamente Que son económicos Pero lamentablemente No te cubre Con esa penalidad De los Obamacare Para que todas Las personas Entiendan Hay muchos rumores De que esa penalidad Desapareció Esa penalidad No ha desaparecido No ha desaparecido Para nada Ok So significa Que el año Que viene Las personas Que no tengan Plan médico Este año Van a pagar Van a pagar La penalidad Ok Eso no se ha eliminado Es un rumor Completamente falso Ok Ha habido Unos cambios Pero sigue la penalidad Ok So Hay otro tipo De plan Que es También Bastante Bastante económico Igual que esto Que le acabo de decir Pero este Si cubre la penalidad Ahora mismo Es el único plan médico Que No tiene deducible No hay máximo Ahora es porque Ok Los precios Están entre 59 Por persona Hasta 188 Por una familia Completa de 4 Ok Este es el único plan Ahora mismo En los Estados Unidos Que Cualquier persona Lo pueda adquirir Inclusive Personas en Puerto Rico Ok Este plan se llama Avanto Ok Es un plan Este No muchos lo conocen Por el nombre Lo más importante Del plan Es la red De doctores La red de doctores Estamos hablando Que es la segunda Más grande En los Estados Unidos Para planes PPO Ok Que es un plan PPO Es un plan PPO Es un plan que tú vas Directamente al especialista Oh ok No tienes que ir Al médico generalista No necesito un referido Un plan No exactamente Un plan PPO Para que ustedes entiendan Un plan como Florida Blue Humana No cuesta menos de 300 dólares Oh ok Es verdad Ok Aquí estamos hablando Entre 59 Una persona A 188 Por una familia De 4 Anda Ese es bueno Que bien Ok Este So básicamente Hay diferentes opciones Pero ahora mismo Las personas Que no califican Para Obamacare O están pagando mucho Y prefieren no tener Plan médico Esta es la mejor opción En estos momentos Nosotros trabajamos Con Obamacare También Y todos esos planes Pero específicamente Para esas personas Que me estás comentando Este es el plan Abanto Abanto Se llama Abanto Ok Personas que son Generan sus propios ingresos Pueden cualificar Para ese plan también Seguro Esto es un plan Que pueden entrar En cualquier momento Lamentablemente Los planes de Obamacare Para ustedes entiendan Para poder entrar Tuvo que haber sido Entre noviembre y diciembre O Si tú mudaste O que me has hecho trabajo Pues hay como un periodo En el que Puedes hacer Entrar a Obamacare Pero mucha gente Como lo estamos diciendo No le interesa Porque el subsidio No es mucho Entonces prefieren irse Con un plan Como Abanto Ok Perfecto Segunda pregunta Dice Tenía negocio En Puerto Rico Lo cerré Y ahora Resido en Orlando Y me gustaría Abrir mi propio negocio Que es lo primero Que debo hacer Bueno Lo primero Que debo hacer Es sentarse Con un asesor Como una persona Como una compañía Como nosotros El primer paso Si quieren abrir un negocio Es crear una corporación Ok Hay diferentes tipos De corporaciones Mayormente Una compañía pequeña Hay unas corporaciones Que nosotros Ya hemos identificado Cuando pensamos En un negocio No necesariamente Tenemos que pensar En que tengo que tener Un local Ni nada de eso Realmente La semana pasada Hablé un poquito Sobre por qué Las personas independientes Las personas independientes Que son contratistas Independientes Realmente En los taxes Ellos tienen un negocio Ok Entonces Por no crear Una corporación Real Y eres independiente Pues los taxes Como dijimos Las semanas Los van a pasar Por la piedra Por eso se crea Una corporación Así que Tenga o no tenga local El primer paso Es crear una corporación Primero Te tienen que ir A ver a ti Premier Financial Solution Nuestro amigo Iván de León Al teléfono Pueden llamarte También al teléfono 407-440-1010 Y luego Abres una corporación Perfecto Ahora Ahora Yo tengo Otra preguntita Para ti Dice Ustedes tienen Estoy hasta arriba Porque ¿Quién no tiene Deudas en este país? ¿Quién no tiene deudas? Todos estamos Endeudados Hasta No quiero decir Cuando alguien me llama Tú sabes lo primero Que te digo ¿Qué? No tengo Estoy pelado Bueno ¿Tienen ustedes Ayuda Para O consejería Para personas Que tienen Muchísimas deudas Están endeudados Digamos Olvídate ¿Ustedes tienen Ayuda con consejería? Ok Obviamente Cada persona Es un mundo ¿Verdad? Cada persona Es una situación Diferente Hay personas Que realmente Hay que tratar De hacerle Un debt Un debt Cermen Tratar de negociar Esa deuda Consolidarla Cada situación Es completamente Diferente Hay personas Que honestamente Tienen muchas deudas Lo único Que necesitan Es poder Organizarse Hacer un presupuesto Nosotros Aparte De la ayuda Si en caso De negociar Alguna deuda Tal vez Esa persona No lo necesita Sino que Necesita Como una guía Nosotros tenemos Un programa En cual es Como un GPS Financiero Y visualiza Un GPS Le va diciendo Tiene que hacer esto Tiene que hacer lo otro Es exactamente Lo mismo Pero en términos Financieros Eso es otra opción Lo que si puedo decirle Es que Cada persona En un mundo Se tiene que sentar Con un especialista Para que le pueda dar Las recomendaciones Según el caso Perfecto Ok Y voy a abundar Un poquito más En Premier Financial Solution Ustedes tienen Muchísimas cosas Ustedes se enfocan En la preparación De taxes Número uno Creación de corporaciones Para negocios Todo tipo De seguros De vida Préstamos Planificación De retiro Seguros de salud Para personas Que no cualifican Para Obamacare Así que Y también No tienes un plan médico Ellos tienen La solución Ok Premier Financial Solution 407-440-1010 ¿Algo más Iván? Últimas dos semanas Para hacer los impuestos Ay sí Bien importante Planilla de Puerto Rico Completamente de gratis Exactamente Pero para los demás Pues las últimas dos semanas Solo un recordatorio Ok Y para ir a ver A Iván de León Oye Es completamente gratis No tienes que pagar nada Hay personas Que entran por la puerta Y le cobran ahí 50 pesos nada más Oye Pero no lo dejes Para último minuto Pero no lo dejes Para último Ellos tienen la solución Premier Financial Solutions Ok Iván Bueno pues Muchas gracias Nos vemos la próxima Que pasen buen día Y que la pases muy bien Ok Ese fue Gracias Walter Nuestro amigo Iván de León Bueno y continuamos ahora Así que nos vamos Nos vamos por encima Los gandules Porque tenemos aquí La reina De los stock chassis Ok Bueno Pero Vamos a dejarlo Dani Tengo una pregunta Hay algunas personas Que tienen Una duda Yo sé que ustedes Son de los teams Que decidieron Adquirir La combinación Billet Esta combinación Estaba en la guagua Cuando participó En Puerto Rico Será instalada Acá Cuéntanos No Eso se estrenó Para el Festival Import de las Américas Ok Y hasta ahora Oh por eso era Que estaba tan potrón Por eso no lo aguantaba Nadie Exacto No lo aguantaba Se estaba adaptando A lo nuevo De verdad que sí De verdad que sí La verdad que en una Yo quise pasar por los pits Abrir el bonete A ver si era Que tenía dos motores Porque aquello Estaba increíble Oh my god Claro que sí Hubieron muchísimas Muchísimas cosas Allí Nani Pero que viste Tras bastidores Que fue lo más emocionante Para ti Como te recibieron En Puerto Rico Cuéntame Porque yo quiero saber No pude ir Pero oye No me pierdo el próximo Bueno Lo más impresionante Para mí Fue La venta de las camisas De mi guagua Anda pal cara Yo las vendí Todas Nani ¿Cuánto? Se puede decir Se puede decir Por aquí Nani El turno El turno Era una cosa increíble La gente haciendo turno Para la mesa Que estableció Nani Allí en la carpa Espectacular Donde estuvo el equipo De Estados Unidos ¿Verdad? Era impresionante Ver el entusiasmo De la gente Como todo el mundo Hacía la filita Para poder No solamente Llevarse la camisa Sino aprovechar Y poder llevarse Uno de los posters Que tenía Y hablar con la Nani Allí disponible Para todos ¿Verdad? Sí Nani Cuenta Sí pues Todas las camisas Las cruise chairs Que son las bonitas Las de mucho color Todo eso lo vendimos Un solo día Todo en un solo día Oye Ave María El día domingo Lo que nos quedaban Era la teacher Que se hizo un especial Para ese evento Y pues los otros accesorios Que también se vendieron Muy bien Y no me imaginaba Que se fuera A vender Tanto Y tan rápido Oh my god Que bueno Para ello Pues Nani Tiene un sitio En la red Cibernética Cuéntanos Nani ¿Cuál es ese sitio Que hay en la red Cibernética? Sí Todos los accesorios De la Nani Los pueden conseguir A través de www.spyot.com Inclusive La extensa variedad De gafas Que tú tienes disponibles Gafas de tesoro Eso así Trajes de baño Ay me quiero poner Una casita de esa De Nani Zapatos Y todo Lo estuve viendo Son hermosos Son hermosos Así que entren Una vez más ¿Dónde Nani? www.spyot.com No tengo camisas De la guagua ahora ¿Qué? Vamos a aprovechar Y decirlo No tengo todavía Hasta la semana que viene Dice Dany Offroad Dice Saludos Hugo Saludos Dany ¿Quién es Dany? De Offroad Ciales ¿Verdad? Es una persona Que organiza Y liderea Muchas de las iniciativas Para colectar fondos Para la gente Que son víctimas De la enfermedad Del cáncer En Puerto Rico Dany Un abrazo Y gracias Por tu sintonía ¿Sí? Ok Bueno Y fíjate Hugo Que voy a leer por aquí Tengo aquí Vero Blanco de León Oye Muchísima gente Saludando Muchísimas personas En nuestras redes sociales Recuerden que estamos comunicables Una vez más Hugo A través de El 407-260-0000 407-260-0000 Nada nos entusiasma más a nosotros Que ustedes se comuniquen con nosotros aquí todos los sábados Claro Y hagan sus comentarios Para eso estamos aquí Mira fíjate que Javier Ayara Morales Dice Buenas tardes Hugo Con Magda y Bombi Saludos Y es el de Lucy Mar Buenas También está Don Edwin Colón De Mestec Institute Mestec College Está en sintonía también También está Tenemos una llamada a través del 407-260-0000 Buenas tardes Hello Sí Hello Buenas tardes Adelante Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Collito Racing Saludos Collito ¿Cómo están ustedes? Bien Muy bien Contentos Está la reina de los estos chasis en la casa La nani La seguille Mira Oiganse en esto Acuérdense Y a Bombi Los quiero en casa por lo menos un ratito y por la tarde Que es mi nueva casa Ya casi compramos Ok Y los estoy invitando para que vayan allá a comerse Y jugar un dominito Y comernos algo allí Unos pinchitos ¿Verdad? Seguro Que están invitados Están invitados Ya le envié la dirección a Marta Que tú sabes que ustedes son mi familia Gracias Y de verdad que Bueno Yo lo espero por lo menos un ratito Hugo me dijo que iba también un jato también Sí señor Veremos a ver para por lo menos tirarnos un poquito del programa en vivo desde la casa del pollo El sábado que viene Esa es buena Y estamos ya casi ready con la guagua que ya está ley de nada Pero primero en la casita y después vamos para la pista No yo lo sé pero te quería preguntar Cuando te vamos a ver tu proyecto en el Christmas tree Martín Sí claro Bueno pronto esperamos ya como para junio Porque es que había unas cosas primordiales Hugo Que tú sabes que la casa es primero Y eso es Si sobra algo pues para allá Seguro Para coger con los cangrimanes Esta vez quien es quien de verdad Seguro que sí Oye pero no te pares al lado de la nani No 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 chacha no Oye la cosa va a ser malo Pero ya tú sabes Marta Pero ya ustedes saben Están invitados a mi casa Los espero un jato por allí Recuerda que los gatitos de nosotros son largos Este vamos con dominito y a comer Vamos a comer Seguro que sí Oye Y mira y Hugo y los picorabi Sí señor Sí señor Mira y te dejo con esta Cucaracha Y este Hugo Deja que tú veas eso Deja que tú veas eso No no olvídate No te vamos a decir No déjáselo ahí Hay que llevarlo Hay que llevarle un güiro Gracias Tengo Mira nos vemos a la noche Si Dios quiere a la tarde Y que Dios me los bendiga Y a todo el mundo A todos mis ciebros Los quiero mucho Y nos vemos pronto en la línea Gracias Ok Bueno Pues ya sabes Martita Nos vemos en casa si acaso Ok Cuídense mucho Los invito Bye Tenemos otra llamadita por ahí Adelante estás en el aire Ay se fue Se cayó Se nos fue Por ahí por ahí mismo Que está llamando Que por favor insista Recuerda que estamos esperando la llamada Claro Doctor Alberto Rodríguez Bueno vamos a tratar de nuevo A ver si está por ahí Adelante estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Qué es la que hay? Saludos ¿Qué tenemos? Cheito ¿Cómo tú estás? Nos honramos su llamada José Cheo Gómez Desde Puerto Rico Desde la pista de Arecibo Cheito ¿Cómo está todo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo tú estás Hugo? Estamos bien Tenemos un poquito de salud Estamos vivos todavía Estamos vivos Podemos seguir con esta pasión Con este revolu que tenemos ¿Verdad? Tanto que queremos Este lío de la fiebre Dímelo a mí Bueno Cheito He visto muchísimos posts Por ahí En las redes sociales Cuéntame ¿Cómo se está trabajando Para poder abrir La pista de Arecibo De nuevo? Cuéntanos La historia larga La historia corta Cuéntame la corta Porque no tenemos mucho Estamos en la radio Pues mira Pues la corta La corta Estamos esperando unos detalles Para poder comenzar Con la reconstrucción Porque es prácticamente Una reconstrucción completa De Arecibo Motorsport Ok Desde la entrada Hasta el retorno Gracias a Dios Pues hemos podido Contar con el apoyo De la senadora Evelyn Vázquez El senador Yoito Pérez Y ya solicitamos Los tejeros para el Cuartemilla Y esperamos ya A finales de este año Dígase Octubre Noviembre Volver a abrir Y pues la expansión Que llegue Cuando quiera llegar Pero la vamos a tener Así que nada Los fanáticos De la Arecibo Motorsport Estén bien pendientes Porque estamos trabajando Se habla en las páginas Sociales Cheito De que Probablemente La Copa Cheo Gómez Sea un concepto Que pueda Celebrarse En varias pistas Durante esta temporada Y la próxima temporada Que desierto Hay en ello Wow Que bien Pues Eso es lo que voy a anunciar La Copa Cheo Gómez Va a tomar un giro internacional Ya tenemos fecha Estamos esperando Seleccionar la fecha Ya nos dieron Varias alternativas Ok En Palomarga En Aruba En el Autódromo Zúñiz Y en la pista De San Croix Así que A todos esos fanáticos Y todas esas personas Que son Tienen sus familias Que nos están escuchando Que tienen sus familias En la isla Incluyendo Aruba Y las Islas Bílgenes Incluyendo Santo Domingo República Dominicana Bien pendiente Porque la Copa Cheo Gómez Llega a las pistas Locales de ustedes Wow Mira Fíjate Fíjate Cheito Que tengo A Husun Dice Saludos Hugo Y a todos por ahí Desde Aruba En Sintonía Así que te están Escuchando por allí En Aruba Que buena noticia Nos ha dado Cheito Es una muy buena noticia Bien positiva Para el deporte Y mira En Aruba Porque es En Aruba Puede ser que en Agosto Estemos por allí Así que Al compañero Que está escuchando El show Puede ser que la Copa Cheo Gómez Está en Aruba En Agosto del 2018 Wow Excitante Excitante Y emocionante Porque son Alternativas adicionales Ocasiones Momento Que vamos a tener De poder disfrutar Del talento De los nuestros A nivel nacional E internacional Cheito Gracias Gracias Cheito Hugo Algo que quiero Algo que quiero enfatizar A la isla que vayamos Y carros que ganen Carros que vayamos a escoger Siguen viajando Como parte del tour De la Copa Cheo Gómez Por el Caribe Eso es bien importante Que las personas De las islas Estén bien 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 pendientes Comuníquense Para que vayan poniendo Sus cajos al día Que pasen las inspecciones En Puerto Rico Porque la gran final Será en la nueva Arecibo Motorsport Donde unamos Todas las islas Del Caribe En la Copa Cheo Gómez Edición 9 Una pregunta Una pregunta Cheito Se pueden llevar Autos de acá De acá De la Florida Todo se puede coordinar Yo tengo la nani Aquí en la casa Hoy Yo me monto Se monta Se monta la nani A mí no me importa Dice Yo me voy Hay que aprovechar No sabe cuánto dure Quién sabe Así que Ya lo sabemos Ok Mira la chapeadora Racing Dice Starlet Para Puerto Rico Dice Eso es así Se va la chapeadora También Saludos para Joseph La chapeadora La chapeadora fue Fue a San Croix Con nosotros En el último viaje Sí señor Y vamos a estar Llevando a esa isla Para que ellos También puedan Seguir creciendo Y visitar las demás Fistas Y vamos a hacer Un intercambio Único Y yo creo que Es la primera vez Que eso va a suceder Y esperamos Con mucha ansia Estamos trabajando Para eso Qué bueno Qué bueno Bueno pues Muchísimas gracias Cheito Y ya tú sabes Nos vemos prontito Gracias a ustedes Ok Te queremos mucho Saludos Ok Buenas tardes Orlando si quieres Una copa Cheo Gómez Hazte sentir Ya tú lo sabes Ya lo sabemos Lo dijo Cheito Gómez Directamente Si quieres una copa Cheo Gómez Grita Déjate sentir Ok Bueno pues ya lo sabemos Gracias Cuídense Cuídense mucho Bueno Nani Qué tienes por ahí Tú te vas Me dices que te vas Para Las Justas Vamos para Las Justas En Orlando El mayo 5 y 6 Me dicen que tú Aquí tienen Boletos para regalar Claro que sí Mira y tengo boletos Para regalar Todos aquellos Que se quieran ir Para Las Justas Mayo 5 y 6 Aquí las tengo Ok Me pueden llamar Al 407 260 000 Exactamente Tenemos llamada Dicho sea de paso Tenemos llamada Adelante Está en el aire Revoluciones por minuto Buenas tardes Hello Hello Buenas tardes Yo creo que era el doctor Yo creo Pero está tratando Para mí que sí Que era el doctor Bueno que llamen Si se están comunicando Con nosotros Nos están escuchando En todas partes Por favor No se rindan Sigan llamando Ok 407 260 000 Y entonces podemos Coger la llamadita Que estamos esperando Seguro que sí En Bombi Tienes algo que decir Por ahí Gracias A Ovi A Chino Tec Por las taquillas Exactamente Para las justas Hay taquillas gratis Den una llamada Y se ganan las taquillas Muchas gracias Ovi Exactamente Muchas gracias Oye por ahí Nos están mirando Gary Segueta Maizones Directamente Desde Puerto Rico Tenemos Muchísima gente José Irizarry Tenemos José Meléndez Tenemos también Luis Lamboy Joseph Así es que Señoras y señores Vamos a un corte comercial Hugo ¿Verdad? Que son los que Respaldan Como tú dices Sí, sí Los que respaldan Nuestra visión y misión De estar aquí Todos los sábados Y continuamos con más Aquí en Revoluciones por Minuto Mira nos llegan Creo que está la llamadita ahí Vamos a ver Si se pueden comunicar ahora Volver Buenas tardes Esto es Revoluciones por Minuto Hello Sí Hello, hello 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 Sí, ¿Quién me habla? Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién me habla? Hello Sí, ¿Quién me habla? ¿Quién habla? Ah ¿Quién nos habla? Hello Hello No, no, está bien ¿Quién habla? Sube la ventana Sí Se nos cayó otra vez La llamada, bendito Lo que pasa es que son ellos No somos nosotros Sí, estamos esperando La llamada del doctor Alberto Rodríguez ¿Verdad? Es correcto Sí Sí Vamos a los comerciales Y retornamos con más aquí En Revoluciones por Minuto Un saludito a Rangelii Racing Sí Seguro New Jersey One, two Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y bestia azul Búscalos hoy en Advanced Auto Y comienza una nueva era de limpieza En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más duradero Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Es temporada de impuestos Ya hiciste tus taxes Llama ahora al 407-440-1010 Si llegaste de Puerto Rico recientemente Podemos ayudarte Premier Financial Solutions Ofrece planillas de Puerto Rico Completamente gratis Haz tu cita ahora Premier Financial Solutions Puede asesorarte Y tiene la solución A todos tus problemas financieros Con diferentes programas Que se adaptan a tu vida diaria Arregla tu crédito Planifica tu vida Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación Consulta completamente gratis En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Y buscaremos juntos la respuesta Arregla tu crédito legalmente Y para siempre Llena tus planillas a tiempo ¿Qué esperas? Llama ahora al 407-440-1010 Premier Financial Solutions Llama ya Hey, estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica con fuel injection Meg Tech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Meg Tech Institute Tiene horarios Diburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Blossom Trail La OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación y programación De computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación y montura De sistemas turbo Intake manifold Fuel Rails Además Winding Harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo de ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-287-8 666-41 321-286-6641 Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos Con el servicio de Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 De Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-200-7911 Iturrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se refieren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Bueno, muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Yo quiero hacer un llamado Rapidito, Hugo Antes que vamos A la próxima llamada Esta tarde En Gloria's Hair Salon Ellos están localizados En el 96-45 Del East Colonial Drive Tenemos un Get Together Allí Con Tú sabes Tenemos refrigerios Estamos en vivo De 4 a 6 de la tarde Pues Magda Pues yo voy a aprovechar Para pasar por allá Claro que sí Esto es en Gloria En el Salón Anoche yo casi No podía respirar Y yo sé que ellos Están dando allí No, 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 que yo sé que ellos Están dando la oxigenoterapia Y yo anoche casi no podía respirar No, pero eso es para el pelo Es para el pelo Ah, eso es para el pelo Eso es para el pelo Ah, ok, ok Recuerden que vamos a estar hablando Con la tricóloga Elia Gallego Ok Y tenemos muchísimos invitados más Tenemos el público allí Así es que no se lo pierdan De 4 a 6 de la tarde En Gloria Hair Salon Para el pelo Para el pelo Ah, para el pelo Pero para mí es urgente Y también No se olviden De Rainbow Grooming Rainbow Grooming Ok Si quieres consentir A tu mascota Llama a Ricardo Lai Al teléfono 407-956-7467-466 Marta Yo tengo Yo tengo Una amiga Que quiere Referir al perro De su marido Para ese servicio ¿Se puede? Ay, mi madre Nani Pero tú te lo gozas Bueno Vamos a tomar Vamos a tomar La próxima llamada Tenemos aquí A La leyenda Don Cano Kawasaki Cano Cano ¿Cómo estamos hermano? Muy bien Gracias a todos ustedes Felicidades por su trabajo Como siempre Adelante Gracias Cano Felicitados Los cojedores Seguro Seguro Cano Me acuerdo Que cuando tú me decías Cuando bajaban la motora Tú me decías Mira Ese que bajó por ahí Bajo a medio cabillo ¿Tú te acuerdas de eso? Que joder Cogían la curva Cogían la curva Allá abajo 90 millas Y habían bajado A medio cabillo La pregunta que voy a hacer ¿Para cuándo son las próximas carreras? Y yo estoy Ya tú sabes Esperado De la fiesta Hace unos cuantos años Ok Tenemos unas carreras Que están pautadas Para el fin de semana Del 11 Del 14 Y 15 De abril En la pista de Orlando ¿Verdad? Ok La Summer National La Summer National Así que yo lo que voy a hacer Es que te voy a buscar En Facebook Para mantenerte informado De todo lo que está pasando Gano Ok Muchas gracias Si para ver si me acuerdo De coger motora Que vamos a dejar por encima No 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 muchacho Olvídate de eso Eso te corre a ti Por la sangre A ti Y a Bolin Tu hermano Seguro que sí Gracias Gracias Tenemos que estar compitiendo En este tema Aquí todos los jóvenes Son muy buenos En la línea Como Como El hijo mío Que yo le digo A Pablito Es el hijo de los pilares Que está acabando Con todo el mundo En la línea En la pista Si señor Si señor Si señor Hay que ver Vamos a ver que pasa Ok Pues gracias Gracias Cano Por estar en sintonía Con Revoluciones por Minuto Siempre eres Uno de nuestros favoritos Siempre Te recordamos La leyenda Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que sigan para adelante Con sus programas Gracias Gracias A todos A todo el mundo Por ahí Vale Gracias Bueno mira Dice que Rafael Meréndez Dice saludos Pitbull por acá Super Pro Serie El abril 7 Si eso es así Es el próximo evento De la Super Pro Series En la pista de Salinas Para esos efectos Vamos a tener a Rafael Meréndez En nuestro próximo programa Con detalles Sobre este Y un evento Bien interesante Que se está cuajando Que puede ocurrir En Puerto Rico Para allá Para el mes de agosto Seguro que sí Saludos para Donna Stein También tenemos por ahí Pim Vélez André Vázquez Bombi Esos son tus amigos André Vázquez Tenemos a Pim también Jaime Asensio Dice saludos Hugo Magda Nani Y Bombi Bueno El programa Si estamos hoy gozando Tenemos la reina Nani 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 Gracias a todos Los que están en sintonía Y les recordamos Que estamos comunicables A través del 407-260-0000 Lamentable que hemos tenido Un poquito de problemas De comunicación Con el doctor Alberto Rodríguez De Venenum Racing ¿Verdad? Nos gustaría Poder tener la oportunidad De poder compartir con él Ese logro tan importante Para Venenum Racing Team Seguro que sí Claro que sí Pero si no es esta semana Pues será la próxima ¿Verdad Hugo? Así es Él está invitado A que llame En cualquier momento Recuerden que a veces Pues en Puerto Rico Todavía la comunicación No está muy bien La llamada entra Pero pues no Se cae rápidamente También quiero darle las gracias A toda esa gente Que apoyaron el evento Allá en Salinas, Puerto Rico Por las condiciones Que estamos pasando En la isla bien mala Y gracias a toda esa gente Que pasaron Compraron camisetas Que apoyaron Pasaron con su familia Al grupo de trabajo De Salinas Por el trabajo excelente Hacia nosotros La fanaticada Gracias a todos La tremenda labor Que llevó a cabo Jason Miller En la preparación Del área de rodaje Eso así es La verdad que fue Algo espectacular Todos los corredores Hicieron nuevos números Muchos superaron Sus récords Y la verdad que la pista Estaba increíble Increíble Gracias a Jason Miller Por preparar el track En Salinas, Puerto Rico Gracias a Jason Miller Un excelente trabajo Eso fue genial Continuemos aquí Con la Nani Nani hizo Una sesión de fotos Para Un magazine Allá en Puerto Rico Trabajamos la portada De la revista Super Compacto Que es ahora Si no me equivoco Sale para el mes de abril Que bien Invitamos a todo el mundo Que compren la revista Porque ahí van a tener Algo exclusivo De la Nani Donde la Nani cuenta Y ahí tiene una biografía Tremenda Pero también Ella preparó Unos posters especiales Tenemos una llamadita Esto es Revoluciones por Minuto Buenas tardes Adelante Buenas tardes Los jugos Si Ay Dios mío Los jugos Que pasó Diga, diga Dímelo Los jugos Usted está Desgarrando Una taquilla ¿Cómo es? ¿De qué? Una taquilla Una taquilla Sí Aquí está Mira Aquí tienen Las taquillas Para el oyente Número uno Para el oyente Número uno Ollantito Hernández Ollente 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 Mira Para ir a las justas Y esto es en mayo Cinco y seis ¿Verdad que sí? Cinco y seis Aquí las tiene Para ir a las justas Justas ¿Qué justas? ¿Qué justas? Justas en Orlando Se llama Justas en Orlando Aquí está Aquí está Míralas ahí Míralas ahí Llamen para que las segar En las taquillas Llamen que tenemos Tenemos más Son gratis ¿Se oye? ¿Se oye? Sí se oye Sí se oye Te oyo bien Te oyo bien Te oyo bien Gracias Te ganaste las taquillas Me llamas Tienes mi número Apúntalo 407 6 ¿Cuatro ¿Cuatro Te o siete? 6, 9, 4 6, 9, 4 26, 5, 4 26, 5, 4 Ahí lo tenemos Ya Aquí lo apunté Ya lo apunté Aquí lo tengo Ya lo apunté Entonces yo las hallamos Ok, gracias Hugo, te quedo mucho Hugo Un abrazo Hugo, Hugo No, Hugo Hugo Oye, oyente número uno Ustedes Oye, oyente número uno Chao Bueno, el oyente número uno Pues ya se fue A la verdad que bueno Este fin de semana Pues lo que Lo que somos los fanáticos De las palomitas de maíz Y el control remoto Pues estamos un poquito sosos Porque no hay No hay mucho que hacer En la televisión ¿Verdad? Pero el próximo fin de semana Va a estar bien interesante Pues desde el jueves 5 Hasta el sábado 7 de abril Comienza la temporada El 2018 Para la La PDR ¿Verdad? Con el primer evento Para los promos Modified En Gallup Motorsport Park Del jueves 5 Al sábado 7 Del viernes 6 Al domingo 8 de abril Otra pista Con cuatro carriles ¡Anda! ¿Dónde es eso? Eso va a ser ahora En Las Vegas Las Vegas La primera chilla de goma En esos cuatro carriles Va a ser el del viernes 6 Al domingo 8 de abril Del sábado 7 Al domingo 8 de abril Pues con el cierre De Inglishtown Raceway Park Onda Day De la primavera Se traslada Para Maryland International Raceway En Buskrick Del sábado 7 Al domingo 8 de abril El sábado 7 de abril Son las cualificaciones Para Fórmula 1 En Bahrain Mi gente El primer evento Pues lo dominó La gente de la Ferrari Vamos a ver Que va a estar pasando Con las marcas De ahora en adelante ¿Verdad? El sábado 7 de abril El célebre Open House Te veo en J Performance En el 1505 De Damond Avenue En Kissimmee Domingo 8 de abril A las 11 de la mañana Pues todo el mundo Parquea con el control remoto Y el popcorn Para disfrutarse Del Bahrain Grand Prix Que comienza A las 11 de la mañana Eso es así La ADRL Comienza su campeonato En South Carolina Motorplex Del sábado 13 Viernes 13 El sábado 14 de abril Y al domingo 21 de abril Pues el Miralantic Miralantic Outlaw Stream Outlaw En Cecil County Dragway Señoras y señores Así que estén pendientes De esto Tenemos mucha información Para ustedes Estén pendientes Aquí a Revoluciones Por Minuto Que vamos a estar Hablando De varias cosas Que están pasando En el automobilismo A nivel internacional Bueno Hugo Ya que Rapidito Yo les quiero informar Que la estación Esta espacial china Se espera que caiga En una parte De Estados Unidos Esta semana Así es que Cuídense Cuiden el techo Cuiden el backyard ¿Verdad? Y no Esto es serio Porque va a caer En alguna parte De Estados Unidos Así que vamos ¿Qué les he dicho yo? Que se cuiden O en muchas partes También Nani Muchísimas gracias Ya mira A las 2 de la tarde Ya no queda tiempo Para más Muchísimas gracias Bombi Muchas gracias 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 a Karen Por los camarones Gracias Karen Hugo Muchas gracias Nani Los posters ¿Se pueden conseguir todavía? Claro Claro que sí ¿Qué tiene que hacer La gente que quiere Los posters de la Nani? Nada www.espello.com Y elige el que quiere Y se te hace un video Por correo Muy bien Ok Bueno nos vemos Y a toda esa gente De las redes sociales Un beso bien grande De Paralán Y Bombi Hugo y Luis Nos vemos En la pista Seguro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!